El Che del Año, de las melodías, de mí, el alto monte de él. El Che del Año, de las melodías, de mí, el alto monte de él. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, mis queridos, mis amados, que constantemente me asisten a través de mi canal de predicaciones a El Mimpo Brasil. Más una vez quiero compartir con ustedes hoy día el tema acerca de la resurrección de los muertos y también del arrebatamiento de la iglesia. Pues, mis queridos, porque nos encontramos realmente en una época donde se difunden doctrinas cristianas en el mundo enseñando al cristianismo mundial que el arrebatamiento de la iglesia será antes del reinado del anticristo. Pues, realmente es una grande equivocación de los grandes teólogos cristianos en el mundo. Porque, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, comúnmente llamado la Biblia, vamos a ver que es totalmente contrario a lo que hoy en día enseñan los grandes teólogos. Pues, de acuerdo al libro de Deuteronomio, capítulo 29, en el versículo 14, en el versículo 15, dice, dice Dios a Moisés, porque no solamente como ustedes yo hago este pacto y este juramento. Yo hago este pacto y este juramento también con todos los que no están aquí hoy en día reunidos con vosotros. Pues, mis queridos, mis amigos y hermanos, Dios hizo un compromiso, un pacto, un juramento que resucitaría a todas las personas que habían muerto en aquella época y durante todas las generaciones. Por eso dice la palabra de Dios, que Dios no solamente hace el pacto y el juramento con los que estaban vivos, sino también con todos los que habían muertos. Pues, veamos entonces lo que dice el profeta Isaías al respecto de la resurrección de los muertos. Volviendo a repetirles, porque hoy en día enseñan los grandes teólogos y en todos los institutos bíblicos y en todas las iglesias cristianas en el mundo, el arrebatamiento de la iglesia será antes del reinado del anticristo. Pues, vamos a ver que es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Veamos Isaías, capítulo 26, versículo 19. Dice, tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío con rocío de hortalizas y la tierra echará a sus muertos. Pues, mis queridos, el profeta Isaías habla al respecto de los que duermen en el polvo de la tierra. El profeta Isaías profetizaba diciendo que todos los muertos resucitarían un día junto con su cuerpo de Isaías, porque él sabía que un día también moriría. Entonces, dice, y la tierra echará a sus muertos. Asimismo, vamos a ver lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 12, en el versículo 2. El profeta Daniel dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pues, mis amados, mis queridos, la palabra del Señor es clara y contundente al respecto de la resurrección de los muertos. Muchas personas en el mundo piensan y creen que no existe realmente resurrección de los muertos. Así como nos abre el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 8, pues en aquella época, en la época de Jesús y después de Jesús, los fariseos y los saduceos eran dos grupos que tenían dominado y controlado a Jerusalén. Los fariseos eran personas que creían en el espíritu, creían en el alma, creían en la resurrección de los muertos y creían en la existencia de los ángeles. Al contrario, los saduceos que eran de la aristocracia sacerdotal de Jerusalén, no creían en el espíritu, no creían en los ángeles, no creían en el alma ni no creían en la resurrección de los muertos. Asimismo, en estos días, mis queridos, existe millones de personas que no creen, que no acreditan realmente en esta Palabra de Dios. Es por eso que en aquella época Jesucristo mismo habló que al tercer día Él resucitaría. Y para que los fariseos y los saduceos crean realmente que sí existía resurrección de los muertos, pues a los tres días, Jesucristo tuvo que resucitar de entre los muertos. Y eso nos habla en el libro de Mateo, capítulo 27, en el versículo 51, el versículo 52 y versículo 53. Y aquí del velo del templo se rompió, se rasgó de alto abajo. Dice de alto abajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron. Cuando el velo del templo de Jerusalén se rasgó de alto abajo, hubo un gran temblor de tierra. Versículo 52, entonces se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Se levantaron, versículo 53, y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la Santa Ciudad y se apresentaron a muchos. Pues para que los fariseos, pues para que los saduceos creen realmente que sí existe resurrección, pues después de los tres días y tres noches que Jesucristo había muerto, resucitó entre los muertos, y junto con el cuerpo de Jesucristo, también resucitaron mucha gente, muchos santos, que habían obedecido los mandamientos y las leyes de Dios, resucitaron juntamente con Jesucristo. Pues mis queridos, mis amados, porque el Señor Jesucristo dice en el libro de San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 28 y en el versículo 29, Jesús decía, y no es maravilla porque viene la hora, y la hora ya es, en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Y todos, dice, los que hicieron mal, resucitarán para condenación, mal los que hicieron bien, resucitarán para vida eterna. Pues mis amados, mis queridos, la palabra del Señor va se cumpliendo de la manera como estaba establecido. La palabra de Dios se está cumpliendo de la manera tal como Dios lo había planificado. Entonces, se tiene que dar la resurrección, tanto de los buenos como de los malos. En sí, desde Abel el Justo hasta estos últimos días, resucitarán millones de personas que habían muerto y que ya se habían convertido en polvo de la tierra, como dice en Génesis, capítulo 3, versículo 19. Y como habla en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 28, de que está determinado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Esto también demuestra realmente que no existe reencarnación del alma de la persona. Porque la reencarnación es una filosofía oriental totalmente contraria a la palabra de Dios. Pues mis amados, mis queridos, veamos lo que dice aquí en el libro de Salmos, en el capítulo 78, en el capítulo 78, en el versículo 6. Nos habla que todos se resucitarán, todos se levantarán, se levantarán del polvo de la tierra. Salmos 78, 6. Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Pues mis queridos, todas las personas que han muerto, resucitarán un día que muy cercano. Resucitarán un día, entonces, nuevamente, nos reuniremos con nuestros familiares. Si nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, nuestros familiares, habían muerto, en el día de la resurrección, nos volveremos a reunir de nuevo. Eso es lo que nos da a entender aquí la palabra de Dios. Dice, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, los que se levantarán del polvo de la tierra. Pues mis amados, mis queridos, realmente existe, sí, la resurrección de los muertos. En la iglesia de Corinto, en la iglesia de Corinto, en aquella época, había muchos cristianos, había muchas personas que se habían convertido a Cristo, más que, infelizmente, seguían con los lineamientos, con las mismas creencias de los aduceos, que no existía resurrección de los muertos. Veamos lo que dice aquí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 12. Dice Pablo, dice, y si Cristo es predicado que resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Dentro de la iglesia de Corinto, había hermanos que predicaban que no existía la resurrección de los muertos. Y el apóstol Pablo les dice, pues si Cristo realmente no resucitó, entonces es vana nuestra predicación acerca de la resurrección de Cristo. Es vana nuestra fe entonces en Cristo. En el versículo, En el versículo 35 dice, Mas dirán algunos, ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo ellos resucitarán? ¿O con qué cuerpo ellos vendrán? Versículo 36 dice, Necios, Lo que tú siembras, no se vivifica, sino muriere antes. En el versículo 39 dice, Porque toda carne no es la misma carne, Mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra carne la de los peces, y otra carne la de las habas. Pues mis queridos, cada ser humano resucitará con su propio cuerpo. No así como la reencarnación, que nos habla que el alma de la persona se tiene que reencarnar, y si era persona buena, pues resucitará como un hombre bueno. Y si era una persona muy mala, puede ser que esa alma se reencarne, en una bestia, en una fiera, o en un elefante, en cualquier tipo de animales. Pues mis queridos amigos, esa filosofía oriental, es totalmente contraria, a la palabra de Dios. Seguimos entonces estudiando, lo que dice aquí en Primera de Corintios, de cómo se dará la resurrección de los muertos. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52, dice, y en un momento, y en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos, serán levantados sin corrupción, y nosotros, seremos transformados. Pues mis amados, mis queridos, si nosotros llegamos con vida, hasta aquel grande día, de la resurrección, de todos los muertos, simplemente los que estemos vivos, entonces, seremos transformados. ¿Y cuándo acontecerá, en la resurrección, de los muertos? Nos preguntamos entonces, cuándo acontecerá, la resurrección de los muertos? Veamos lo que dice, en segunda de Timot, en segunda, la segunda epístola, del apóstol Pablo, a los desadolescenses. Nos habla, aquí, en el capítulo 1, en el versículo 7. Y a vosotros, que sois atribulados, da reposo con nosotros, cuando se manifestará, el Señor Jesucristo, del cielo, con todos los ángeles, de su potencia. Pues, mis queridos amigos, y hermanos, cuando Jesucristo, desierta del cielo, con todos los ángeles, de su potencia, entonces, acontecerá, la resurrección, de todos los muertos, de todos los que han muerto, desde Abel el Cuspo, hasta estos últimos días, hasta la venida del Señor Jesucristo, resucitarán todos, porque Jesucristo descenderá del cielo, con todos los ángeles del cielo, con todos los ángeles de su potencia. Veamos lo que dice, en 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, y versículo 17, dice, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Pues, mis amados, mis queridos, existe, muchos, muchas, muchos millares de personas, en el mundo, que están desviadas, totalmente, de la palabra de Dios, y que, dicen que, Jesucristo, ya está entre nosotros, que dicen que, el Señor Jesucristo, ya está aquí, en la tierra, eso, mis queridos, amigos, y hermanos, es una grande equivocación, es un grande desvío, de las personas, que hablan de esa manera, porque eso indica, que no conocen, realmente, la Sagrada Escritura, eso, da crédito, a esas personas, que realmente, no creen, en la palabra de Dios, que tuercen, la palabra de Dios, para su propia perdición, pues, el mundo, en que vivimos, está lleno, de Cristos, por todo lugar, existen personas, que se hacen pasar, como Jesucristo, lo cual, es totalmente, contra la palabra, de Dios, de Dios, yo me pregunto, y digo, si Jesucristo, ya está entre nosotros, donde están, los muertos, que han resucitado, de las sepulturas, de los cementerios, si Jesucristo, ya está entre nosotros, donde están, los ángeles, del cielo, que han descendido, con Jesucristo, a la tierra, pues, mis amados, mis queridos, realmente, la venida, del Señor, Jesucristo, aún, no ha acontecido, por eso, estamos viendo aquí, que cuando Jesucristo, descienda del cielo, descenderá, con todos los ángeles, del cielo, con todos los ángeles, bajará, a la tierra, se tocará, una trompeta, y todos los muertos, que están en los cementerios, resucitarán, dice aquí, el apóstol Pablo, que todos los que han muerto, en Cristo, resucitarán primero, y luego, todos los que, los malos, también, resucitarán, juntamente, versículo 17, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente, con ellos, seremos arrebatados, en las nubes, a recibir al Señor, en el aire, y así estaremos, para siempre, con el Señor, pues mis amados, mis queridos, si Jesucristo, ya está entre nosotros, ¿cuánto fue ese día, que nosotros, fuimos arrebatados, al espacio, a recibir al Señor? Porque aquí, el apóstol Pablo dice, luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente, con ellos, seremos, fuimos arrebatados, en las nubes, a recibir, al Señor, en el aire, yo me pregunto, y pregunto, a todos, los que dicen, que Jesucristo, ya está entre nosotros, cuando se dio, ese día, que fuimos, arrebatados, al espacio, arrebatados, al aire, a recibir, a Jesucristo, mis amados, mis queridos, esto indica, el desvío total, de ciertas personas, en el mundo, que acreditan, y hablan, categóricamente, que Jesucristo, ya está entre nosotros, pues, es un grande desvío, es una grande, equivocación, total, se han desviado, totalmente, de la palabra de Dios, pues, en el libro, segunda de Timoteo, en el capítulo, cuatro, en el versículo uno, dice, que el Señor Jesucristo, veamos, segunda de Timoteo, capítulo cuatro, verso uno, Pablo dice, requiero, yo pues, delante de Dios, y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar, a los vivos, y a los muertos, en su manifestación, y en su reino, pues, mis amados, de acuerdo al libro de San Juan, capítulo doce, verso cuarenta y siete, Jesucristo, en su primera manifestación, se manifestó como salvador, de las almas, más en esta segunda venida, en esta segunda venida, vendrá como juez, de vivos, y de muertos, porque antes de su segunda venida, tenía que presentarse, o tenía que levantarse, un profeta de Dios, para restaurar, para restaurar, y edificar, al pueblo, con los diez mandamientos, de la ley de Dios, para restaurar, y edificar al pueblo, que espera la segunda venida, del Señor, en disciplina espiritual, y en santidad, sin la cual, nadie verá al Señor, pues, ese profeta, que tenía que venir, a restaurar el pueblo, para poder, recibir, a Cristo, en su segunda venida, ese profeta, ese profeta, ese quien, a Taupusi Gamonal, profeta, y enviado de Dios, que tuvo, dos grandes ministerios, el ministerio, de sacerdote, y de profeta, pues, mis queridos, con estos diez mandamientos, se tenía que restaurar, al pueblo, que espera la segunda venida, del Señor, en disciplina espiritual, y en santidad, y para que resucitaran los muertos, era necesario, también, que nosotros, predicásemos, en todos los cemeterios, así como lo hizo, el Señor Jesucristo, cuando, Él también murió, predicó, en los cemeterios, y todos los muertos, realmente, fueron predicados, también, en aquella época, pues, mis amados, mis queridos, veamos lo que dice, aquí, a través del libro, a través del libro, de Hechos, capítulo 10, Hechos, capítulo 10, versículo 38, al versículo 42, dice así, cuanto a Jesús, de Nazaret, como le ungió, Dios, de Espíritu Santo, y de potencia, el cual anduvo, haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos, del diablo, porque Dios, era con él, versículo 39, dicen los apóstoles, y nosotros, somos testigos, de todas las cosas, que hizo en la tierra, de Judea, y en Jerusalén, al cual mataron, colgándole en un madero, versículo 40, a este, levantó Dios, al tercer día, e hizo que, apareciese, manifiesto, versículo 41, no a todo el pueblo, sino, a los testigos, que Dios, antes, había ordenado, es a saber, a nosotros, dicen los apóstoles, que comimos, y bebimos, con él, después, que resucitó, de entre los muertos, versículo 42, y nos mandó, que predicásemos, al pueblo, y testificásemos, que él es, el que Dios, ha puesto, por juez, de vivos, y muertos, pues mis amados, esto es el testimonio, de los apóstoles, que ellos, comieron, y bebieron, con Jesucristo, y vieron, todas las grandes, maravillas, que Jesucristo, hizo, cuando estaba, con ellos, en su segunda, venida, nuestro Señor, Jesucristo, iba a venir, como juez, de vivos, y de muertos, cuando esto, acontezca, entonces, es necesario, que se cumpla, lo que dice, en segunda, de Corintios, capítulo 5, versículo 10, Jesucristo, porque es necesario, que todos, comparezcamos, delante, el tribunal, de Cristo, ahora, sea buenos, ahora, sea malos, para que, seamos, juzgados, conforme, a nuestras, obras, entonces, se cumplirá, lo que dice, en el libro, de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, 13, y 14, entonces, se abrirán, dos grandes, libros, el libro, de la vida, y el libro, de la muerte, pues, en el libro, de la vida, está escrito, los nombres, de todos, los que tienen, tienen derecho, a la vida eterna, y en el libro, de la muerte, están escritos, los nombres, de todos, los que, tienen derecho, también, a la condenación, eterna, pues, mis amados, mis queridos, entonces, veamos, también, lo que, dice, en el libro, de Mateo, capítulo 25, versículo 31, al versículo 46, dice, en el libro, de Mateo, capítulo 25, versículo 31, y cuando el Hijo del Hombre, venga en su gloria, y todos los santos, ángeles con él, entonces, se sentará, sobre el trono, de su gloria, pues, mis amados, cuando el Hijo del Hombre, descienda del cielo, cuando Jesucristo, descienda del cielo, todos los sepulcros, a la final, trompeta, todos los sepulcros, se abrirán, y todos los muertos, resucitarán, entonces, dice, aquí se sentará, como rey, en su trono, de gloria, versículo 32, dice, y serán reunidos, delante de él, todas las gentes, de todas las naciones, tribus, y lenguas, y todos los que resucitaran, vivos y muertos, compareceremos, delante del tribunal de Cristo, para ser juzgado, conforme a nuestras obras, Mateo, capítulo 25, versículo 33, así como hace el pastor, con las ovejas, y los cabritos, así hará, en aquel día, pues, serán colocados, las ovejas, al lado derecho, y los cabritos, al lado izquierdo, la oveja, es símbolo de pureza, símbolo de mansidumbre, y de humildad, y el cabrito, es símbolo de inmundicia, símbolo de rebeldía, símbolo, de todo tipo, de impurezas, entonces, simboliza, a los hombres rebeldes, a las personas, que juegan, con las cosas de Dios, a las personas rebeldes, a las personas, activas, impuriosas, entonces, veamos lo que dice, dice así, hace el pastor, con las ovejas, y los cabritos, en aquel día, el Señor, llamará a los que están, a su lado derecho, venir benditos, de mi Padre, y heredar el reino, que ha sido preparado, para vosotros, desde antes, de la fundación, del mundo, porque cuando yo, tuve hambre, me diste de comer, porque cuando yo, tuve sed, me diste de beber, cuando yo, estaba desnudo, me cubriste, cuando estaba enfermo, me visitasteis, cuando estuve en la cárcel, me fuisteis a ver, entonces, los buenos, le responderán, en aquel día, diciendo, Señor, mas cuando, tú nos has visto, cuando te hemos visto, sediento, y hambriento, Jesús dice, por cuanto, hicisteis, con estos pequeñitos, los hicisteis, conmigo, luego llamará, a Mateo, capítulo, a Mateo, capítulo 25, verso 41, luego llamando, a los de la izquierda, les dirá, apartaos, de mi maldito, sal fuego eterno, que ha sido preparado, para el diablo, y sus ángeles, porque cuando yo, tuve hambre, no me diste de comer, cuando tuve sed, no me diste de beber, cuando estaba desnudo, no me cubristeis, cuando era forastero, no me recibisteis, en casa, cuando estaba enfermo, no me fuisteis a ver, y cuando estaba en la cárcel, no me visitasteis, pues mis queridos, de esa manera, seremos juzgados, delante del tribunal de Cristo, uno por uno, seguiremos, en la misma orden, uno por uno, luego entonces, pues mis queridos, y amigos, en aquel día, cuando todos los malos, escuchen a su sentencia, de condenación, en aquel día, habrá una grande rebelión, porque Satanás, el diablo, el adversario, también comparecerá, ante el tribunal de Cristo, y escuchará, su condenación, y también, todos los que él ha ganado, para perdición eterna, y escucharán, su condenación, entonces, en aquel día, Satanás, el diablo, pues realmente, dará cumplimiento, a la palabra, de Dios, porque él, está reuniendo, a todas las gentes, de todas las naciones, tribus, y lenguas, para la batalla, final, de aquel día, del gran Dios, todopoderoso, que nos habla, en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 14, porque son espíritus, de demonios, que hacen señales, para ir a todos, los reyes, de la tierra, y de todo el mundo, para congregarlos, para la batalla, de aquel gran día, del Dios, todopoderoso, pues mis queridos, en aquel día, cuando Satanás, el diablo, y toda la gente, que él ha ganado, para condenación, escuchen, su sentencia, de condenación, en aquel día, decretará, Satanás, el diablo, guerra, contra Jesucristo, entonces, se entablará, una gran guerra, en aquel día, porque Satanás, el diablo, pensará, ganarla, la guerra, aquí en la tierra, porque en el cielo, sabemos, de acuerdo al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 7, versículo 13, en el cielo, sabemos, que Satanás, el diablo, perdió la batalla, pues él está tratando, de ganar, a toda la humanidad, para poder, de esta manera, vencer la batalla, aquí en la tierra, lo cual, también, será totalmente, desastroso, para Satanás, el diablo, dice, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, al versículo 21, habrá una grande guerra, todos los ángeles, de Dios, estarán del lado, de Jesucristo, en aquel día, en el muslo, de Jesucristo, estará escrito, Señor de señores, y Rey de reyes, y Señor de señores, entonces, el dragón, estará con todos, sus ejércitos, Satanás, el diablo, con todos, sus ejércitos, a enfrentarán, en aquel día, a Jesucristo, al Hijo de Dios, después, del grande juzgamiento, cuando escuchen, su condenación, enfrentarán, en el campo, de batalla, en aquel día, estará del lado, de Satanás, el diablo, el anticristo, el gobernante, el presidente mundial, que gobernará la tierra, con grande poder, con grande terror, durante, tres años y medio, serán siete años, de grande tribulación, tres años, de grande terror, sobre la tierra, el reinado, del anticristo, el falso profeta, la primera, y la segunda bestia, entonces, dice, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20, y la bestia, fue presa, y con ella, el falso profeta, que había hecho, las señales, delante de ella, con las cuales, había engañado, a los que tomaron, la señal de la bestia, y habían aburrado, su imagen, estos dos, fueron lanzados, vivos, dentro de un lago, de fuego ardiendo, en Azufre, pues mis queridos, en aquella, grande guerra, que va a haber, el anticristo, y el falso profeta, serán lanzados, arrojados, vivos, al lago de fuego, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1, versículo 2, versículo 3, entonces, descenderá del cielo, una grande cadena, un ángel, con una grande cadena, en la mano, prenderá al dragón, y lo amarrará, y lo echará al abismo, lo guardará, por mil años, entonces, Satanás, el diablo, será preso, porque hoy en día, Satanás, el diablo, está suelto, es por eso, que acontece, grandes cosas, terribles, en la tierra, por cuanto, Satanás, el diablo, está obrando, en la vida, del ser humano, entonces, cuando Satanás, el diablo, sea preso, por mil años, libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, que dice, entonces, vi tronos, y se sentaron, sobre ellos, y les fue dado, el juicio, y las almas, de los degollados, por el testimonio, de Jesucristo, y por la palabra, de Dios, que se había, que no habían, adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron, la señal, en sus frentes, ni en sus manos, estos vivieron, y reinaron, con Cristo, mil años, pues mis amados, mis queridos, de esta manera, se cumplirá, entonces, la palabra de Dios, el arrebatamiento, de la iglesia de Cristo, no será al cielo, como dicen los teólogos, en la iglesia, no será llevado, al cielo, como enseñan hoy día, en todo mundo, el cristianismo mundial, es totalmente, contrario, a la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, reinará, con los escogidos, reinará, con los elegidos, durante mil años, en la tierra prometida, y de donde, es que yo, saco esta idea, o este pensamiento, de que, el reinado de Cristo, será en la tierra, pues mis queridos, amigos, nos habla aquí, en el capítulo 20, de Apocalipsis, en el versículo 7, donde dice, cuando los mil años, fueron cumplidos, Satanás, será sueldo, de su prisión, versículo 8, y saldrá, para engañar, las naciones, que están, sobre los cuatro, ángulos, de la tierra, agó, y amagó, a fin, de congregarlos, para la batalla, el número, de los cuales, es como, la arena del mar, versículo 9, y subieron, sobre la anchura, de la tierra, y circundaron, el campo, de los santos, y la ciudad amada, y de Dios, y de Dios, descendió, fuego del cielo, y los devoró, pues mis amados, después del mil, de los mil años, del reinado de Cristo, en la tierra prometida, que queda al lado, del río Jordán, en el oriente medio, está la tierra prometida, después, que se cumplen, los mil años, Satanás, el diablo, será suelto, de su prisión, entonces, dice, saldrán, a 20, a los cuatro cantones, de la tierra, y congregará, dice, agó, y amagó, son dos grandes ciudades, que habrá, en la cuarta generación, que nos habla, en el libro de, nos habla, en el tercer mandamiento, en el libro de éxodo, capítulo 20, versículo 5, donde nos habla, que los cuartos, los que aborrecen a Dios, que cosa, es lo que quiere decir eso, pues cuando Cristo, vaya a reinar, a la tierra prometida, con los escogidos, aquí, en esta tierra, no, se quedarán, en todas las naciones, los malos, los que aborrecen a Dios, los que ganaron, la sentencia, de su condenación, quedarán aquí, quedarán aquí, en todos los países, del mundo, solamente, los escogidos, irán a reinar, con Cristo, mil años, en la tierra prometida, aquí, nuevamente, todas partes, de la tierra, nuevamente, se edificarán, se edificarán, casas, se edificarán, palacios, grandes, predios, edificios, y nuevamente, allí, la vida, continuará normal, después, que el Cristo, y los escogidos, vayan a reinar, a la tierra prometida, durante mil años, pues mis amados, mis queridos, realmente, de esa manera, es como acontecerá, la resurrección, y el arrebatamiento, a la tierra prometida, mis queridos, seremos arrebatados, en carros de fuego, eso nos habla, en el libro, de Salmos, capítulo 68, versículo 17, porque existen, 20 mil, millares, de carros de fuego, preparados, para el día, del arrebatamiento, de la iglesia de Cristo, a la tierra prometida, pues mis amados, mis queridos, de esta manera, entonces, les he dado a conocer, este tema, maravilloso, acerca, de la resurrección, de los muertos, y el arrebatamiento, de la iglesia de Cristo, que acontecerá, solamente, después, del reinado, del anticristo, y no, como enseña, la teología, cristiana, en el mundo, diciendo, que el arrebatamiento, de la iglesia, será, antes del reinado, del anticristo, pues les he demostrado, bíblicamente, mis queridos, mis amados, como acontecerá, realmente, esta grande, maravilla, de la resurrección, y el arrebatamiento, de la iglesia, de Cristo, y que la paz, y la gracia, de nuestro Señor, Jesucristo, sea con vosotros, hasta una nueva oportunidad, hasta una nueva oportunidad.